A todos en algún momento nos han engañado con una mentira, pero ¿sabías que hay muchas mentiras que creíamos que son verdad, pero no lo son? Estas son mentiras que estás creyendo en este momento. Salir con el cabello mojado hará que te enfermes No existe relación alguna entre salir con el cabello mojado y ponerte enfermo. La gripe y los resfriados se generan por virus, no por bajas de temperatura. Seguramente te dará más frío, pero no te vas a enfermar. El Everest es la montaña más alta Si medimos de la base a la cima, el Mauna Kea de 10,210 metros de altura en Hawái es la montaña más alta del mundo. El problema es que la mayor parte está bajo el agua y es por eso que mucha gente cree que el Everest es la montaña más alta. La regla de los 5 segundos A todos se nos ha caído un poco de comida al suelo. La mayoría de personas no tiene problemas con levantar la comida y comérsela, ya que existe una regla de vida que te salva de bacterias y gérmenes. La regla de los 5 segundos Lamentablemente esta regla es totalmente falsa. No importa si pasaron 5 o 30 segundos, la comida al hacer contacto con el suelo se contamina. Es evidente que todo va a depender de qué tipo de suelo sea, pero recuerda que si el suelo es de madera, será mejor no comer la comida. Este suele guardar más bacterias. Los humanos tenemos 5 sentidos. Este es uno de los mitos más grandes de la humanidad. Es cierto que contamos con 5 importantes sentidos, pero la realidad es que son muchos más. Los neurólogos han llegado a contar hasta 29 sentidos. Entre ellos, la sed, el equilibrio, hambre, temperatura y movimiento. Los cascos de los vikingos tenían cuernos. No existen pruebas históricas ni arqueológicas que apoyen esta teoría. Nunca se ha comprobado que los vikingos usaban cascos. De hecho, ni siquiera existen cascos reales. Cubrirse la cabeza para mantener el calor. Nuestros padres siempre nos regañaban para que no saliéramos al frío sin gorro, porque se creía que el calor corporal se escaparía por la cabeza. Pero la ciencia no apoya esta teoría. Científicos aseguran que solo perdemos el 10% del calor por la cabeza. De hecho, perdemos calor por cualquier parte del cuerpo que no esté cubierta. Y eso incluye manos y pies. Los camaleones cambian de color para camuflarse. Una de las principales razones por las que los camaleones cambian el color de su piel es por el estado de ánimo, temperatura e incluso para comunicarse. Aunque es cierto que también aprovechan esta habilidad para escapar de depredadores, no siempre cambian de color para camuflarse. El alcohol matará tus neuronas. El consumo de alcohol no mata en absoluto neuronas. De hecho, la ingesta moderada tiene muchos efectos positivos a largo plazo, en especial en la tercera edad. Lo que se hace el alcohol es dañar temporalmente las dendritas, algo así como el cable de red que une neurona con otra. Pero salvo que seas un alcohólico masivo por largos periodos de tiempo, es posible que te afecte. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con todos tus amigos. Suscríbete si eres nuevo y nos vemos en un próximo video.